Un saludo a todas y todos, mi nombre es Juan David Murillo Sandoval, soy profesor investigador del Instituto Cari Cuervo y el coordinador de la maestría en estudios editoriales de esta misma institución. La maestría en estudios editoriales es un programa de posgrado de formación avanzada encaminado a la formación de investigadores en estudios editoriales pero también de editores capacitados para enfrentar los retos y todas las dinámicas que atraviesan el mundo editorial tanto en Colombia como en América Latina. Contamos institucionalmente con una beca del 50% que otorga la Facultad Seminario Andrés Bello al mejor promedio en cada semestre. Adicionalmente contamos con un convenio interinstitucional con la Cámara Colombiana del Libro que de la mano de algunas editoriales aliadas como Planeta, Penguin Random House, Panamericana u Océano brindan becas de matrícula completa a nuestros tres mejores promedios de manera semestral. Finalmente somos también un programa académico que al igual que otros del Instituto Cari Cuervo pues se abre a los estudiantes extranjeros y actualmente gracias a un convenio que tenemos con el ICTEX en el programa de expertos internacionales podemos ofrecer dos becas de matrícula muy importantes para estudiantes extranjeros que lleguen, que se inscriban y que por supuesto queden admitidos para esta quinta cohorte.